Acción Asensión, señores, que es el clásico, la pelazón del 2018 y lo que parta en Venezuela Gran favorito en taquilla sin efectivo Viene a cuadrar sin efectivo por la parte delantera Igualmente sin un coño, sin empleo, sin calcio, sin batería, sin repuesto El clásico aquí en el Acarigua, estado portuguesa para Venezuela y el mundo entero Ahí le va el narrador hípico, imaginario, el Curro Segundo para que sea la partida para el clásico, la pelazón del 2018 y lo que parte en Venezuela 1.400 metros, partida La largada es mala para sin un coño Quedó último con sin empleo, sin médico, sin enfermera, sin batería, sin cauce en los últimos lugares Y a tomar la delantera, sale rápidamente sin efectivo, con un chino y se le desprende con dos cuerpos En el segundo está avanzando, sin agua, en el tercero, sin luz, en el cuarto, sin medicina, sin comida Más atrás avanza, sin gasolina, sin gasoil, sin gas, sin tarjeta Que no habla que sea en los bancos, desde el fondo, pero por la parte de afuera también sin punto Más atrás corre sin gasolina, sin gasoil, sin repuesto, sin batería, sin cauce para quedarse Sin médico, sin enfermera y sin un coño Anda en el último lugar, tal como partió cuando vienen a los 800 metros En 46 en el clásico, la pelazón del 2018 Entran en la recta, final, dominando sin efectivo Sin efectivo, dominando el clásico, la pelazón del 2018 Está dominando sin efectivo, sin efectivo Trata de escaparse con dos cuerpos Viene para el segundo atacando, sin gas, sin tarjeta Sin punto, vuela por la parte de afuera Dominando sin efectivo En los 150 metros, sin efectivo Se está pegando, viene volando Sin punto, un cuerpo, a medio cuerpo En el cuarto, sin luz, sin comida, sin medicina Más atrás llegó sin gasolina, sin gasoil, sin tarjeta Más atrás llegó sin gas, sin batería, sin repuesto Sin calcio, sin médico, sin enfermera Y sin un coño en el último lugar